Buenos días a todos y a todas. En este pequeño espacio de nuestra comunidad Ubuntu Colombia, el día de hoy estaremos hablando de un tema muy particular, ya que se acerca el Festival de Sotufar Libre, y qué más que comentarlo con todos nuestros oyentes alrededor del mundo. Queremos abordar este tema por la FLISOL. Durante el tiempo que se ha realizado ha sido súper satisfactoria para todos los organizadores, voluntarios, sponsors y patrocinadores del evento. Y bueno, ahora se preguntarán, ¿Pero Lina qué es la FLISOL? Y bueno, la FLISOL es el festival de Sotufar Libre más grande de Latinoamérica. En este festival se abordan temas como el desarrollo libre, la promoción y la difusión del Sotufar Libre, se abordan temas como los lenguajes de programación, la tecnología moderna y demás temas que tienen que ver con la tecnología. Además, la FLISOL se realiza desde el año 2005 y desde el 2008 se adaptó a su realización el cuarto sábado de abril de cada año. La entrada, como siempre, es gratuita y su principal objetivo es promover el uso del Sotufar Libre, dando a conocer al público en general su filosofía, alcances, avances y desarrollo. La FLISOL en Colombia en el año 2019 se realizó en las siguientes ciudades, Bogotá, Cali, Cúcuta, Medellín y Neiva, donde muchas de las comunidades de aquellas ciudades participaron activamente para que este festival fuera todo un éxito. Este año tendremos muchos retos, pero más que nada es motivarlos a que se inscriban en todos los concursos de sorpresas que tendremos durante el festival. Y bueno, ya que hemos estado hablando bastante del festival sobre qué es la FLISOL, las ciudades en las que se ha participado activamente, la participación de las personas. Queremos invitar a una persona que ha estado prácticamente todo este tiempo liderando la FLISOL, que es líder de la comunidad de Ubuntu Colombia, que nos comente un poco acerca de ello y que claramente nos responde a todas aquellas dudas e inquietudes que tienen nuestros asistentes a la hora de participar activamente. Hola a todos, gracias Lina por la participación en el podcast. Bueno, mi nombre es Josman Lizarazo, vivo en la ciudad de Bogotá, soy egresado de la Universidad Distrital y actualmente estoy estudiando en el Politécnico Gran Colombiano. Soy líder de la comunidad de Ubuntu Colombia hace aproximadamente nueve años y pues nada, estoy feliz de trabajar de manera voluntaria acá en la comunidad. ¿Vale? Entonces, pues, miremos qué preguntas tienes para mí. Bueno, Josman, la primera pregunta que tenemos para ti es la siguiente. Hay que llegar temprano al evento porque ésta se llena muchísimo o simplemente se puede llegar en cualquiera de los lapsos de tiempo. Bueno, Lina, te comento respecto al FLISOL Bogotá. Es la edición más grande en cuanto a cantidad de asistentes y actividades que hay en toda Latinoamérica. Tenemos registros de visitantes bastante altos y, bueno, respecto a tu consulta, que si se debe llegar temprano a la actividad. Bueno, pues, llegar, llegar temprano no porque, pues, la apertura de puertas al público está determinada a una obra en específica que justo en este momento no la conozco porque estamos cuadrando ese asunto. Sin embargo, en vista de la cantidad y afluencia de personas que tenemos dentro de la actividad, en ocasiones sí suelen presentarse que filas algo extensas. Hace dos o tres años, recuerdo, cuando estuvimos en la universidad en Fava, me contaban que había filas de dos hasta tres cuadras de personas por ingresar. Entonces, pues, sí es recomendable llegar con anticipación para, pues, si desean ingresar pronto poderlo hacer. Sin embargo, pues, no es requisito así como pegarse la madrugada, pues, ya que, pues, no vale la pena, la verdad. O sea, con que estés una media hora, unos 40 minutos antes de la apertura de puertas, considero que está bien. Igualmente, el ingreso estará habilitado en el transcurso de todo el día hasta que se complete el aforo. Entonces, no habría inconveniente. Y bueno, Jasman, la segunda pregunta es, ¿cuánto es el tiempo que se le da a cada charla en el evento? Cada charla, cada actividad, pues, cada conferencista, en realidad, cada speaker, tiene destinado un tiempo que él solicita al momento de realizar el registro. Hay actividades que pueden durar 15 minutos, 40 minutos, una hora, incluso hay actividades que pueden durar dos horas. Entonces, el tiempo es bastante variable. ¿Bien? Bueno, Jasman, esta es una de las preguntas que nos hacen muchísimo en todas las redes sociales, y es, ¿puedo llevar mi PC sin ningún problema para instalar alguna distribución de Linux? Bueno, pues, sobre esta pregunta, si las personas pueden llevar su computador, y claro que sí. De hecho, esa es la finalidad del evento, no es tanto de dar conferencias o talleres, sino, pues, es justamente, como lo indica el nombre, FLISOL, es un acrónimo que significa Festival de Instalación, perdón, Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre. Entonces, es común que las personas lleven sus computadores, ya sean Windows, Linux o Mac, para instalarles software libre, programas de código abierto, o, ¿por qué no?, pues, dar el paso para migrarse hacia el mundo Linux. Quienes lleven sus máquinas, pues, obviamente, deben estar atentos a su equipo, ya que, pues, la máquina de cada uno es responsabilidad del visitante como tal, la organización, ni las personas de seguridad o de logística se harán cargo, pues, por equipos extraviados, perdidos, porque, pues, como en todo lugar, debemos estar atentos a nuestras pertenencias, es como algo muy innato, pues, que se debe tener en este tipo de actividades, y más cuando hay grandes aglomeraciones. Bien. Y bueno, Josman, la siguiente pregunta es, ¿habrá gente encargada de la logística por si alguien necesita llegar a cada una de las charlas y talleres? Sobre el tema de logística, pues, dispondremos de un equipo de personas que estará dispuesta a orientar a las personas. Hay un grupo de logística destinado para esto, que estará, pues, dentro de la universidad. Bien. Igualmente, en nuestro sitio web estará la programación para que las personas las puedan consultar, y esperamos tener, pues, esperamos contar con ayudas visuales para que los asistentes puedan orientarse de una mejor manera para ingresar a cada una de las actividades. El FLISOL está destinado para todo tipo de personas, ya sea desde niños hasta personas de la tercera edad. No hay una limitación respecto al acceso de estas personas. Sin embargo, los menores de edad únicamente se les permitirá el ingreso con un adulto responsable, es decir, su tutor, su padre, su madre, quien esté a cargo. Bien. Igualmente, igual como lo mencioné con las computadoras, pues, los menores de edad son responsabilidad de esa persona que está a cargo. Pero no, no hay como contar una limitante. La única condición para menores de edad es esta. Puedes ir con tu familia, con amigos. Es muy común encontrar dentro del FLISOL parches de amigos, en realidad, como compañeros de universidad, compañeros de trabajo, para vivir esta experiencia. Realmente es bastante agradable. Y la siguiente pregunta, esta también las preguntan mucho en las redes sociales, y es, ¿qué ruta puedo tomar para llegar al evento? Bueno, ¿cómo llegar a la Universidad EAN, que queda en el Nogal? Pues, es muy fácil. En realidad, hay varias rutas alternas. Puedes tomar el transporte público, el SITP, un transmilenio, un taxi, o puedes usar una aplicación de transporte móvil, patinetas eléctricas, es muy fácil llegar. Simplemente buscas en nuestro sitio web el mapa, te ubicas y ya. También en nuestro sitio web estará la dirección, con un enlace que te llevará el mapa donde queda el lugar del sitio. Y la última pregunta es la siguiente, Josman. ¿Habrá lapsos de tiempo en donde se pueda comer o comprar comida? Bueno, respecto a esto, digamos que la pregunta está algo cerrada, porque no es un evento de lleno que la gente tenga que estar encerrada, pues, en una actividad. La actividad tiene momentos de entrada y salida, como ellos lo consideren. Si la persona de pronto se cansa, se siente fatigada de ir al baño, necesita comer, pues, está en la libertad de hacerlo. En la universidad, pues, se espera tener, pues, por parte de la propia universidad, lugares para comer, para hidratarse también. Sin embargo, en la zona, en las zonas aledañas, también hay secciones, hay lugares locales donde pueden comprar alimentos. Bueno, para aclarar de manera adicional, absolutamente todos los visitantes deben completar un registro que pronto estará disponible en nuestro sitio web, donde estará el ticket de ingreso para las personas. Nuestro sitio web es flisolbogota.org, slash 2020. Este ticket de ingreso es personal e intransferible. Esto quiere decir que un ticket de ingreso es únicamente válido para una persona. Si no pueden ingresar dos o más personas con el mismo ticket. Cada persona, ya sea menor o mayor de edad, deberán registrarse en el sitio web. Bien. Sí, Lina, muchas gracias a ti por esta oportunidad, por la charla. Esperamos, pues, que estos espacios estén abiertos para todo tipo de personas y esperemos que el festival salga con bastante éxito, como ha ocurrido en las 15 ediciones anteriores. Recordemos que esta es la 16ª edición y, pues, seguiremos trabajando porque este sueño y este este ideal se cumpla porque es un evento de ciudadanos para ciudadanos. Aquí no hay, no hay, digamos, como política de por medio, empresas de por medio. Contamos con el apoyo de algunas entidades porque, pues, este evento en realidad consume bastante recurso financiero y necesitamos buscar apoyo de entidades, pero, pues, es una actividad gestionada por ciudadanos de a pie, para ciudadanos de a pie también. Gracias. Y ya para terminar, no se olviden de seguir a Josman en todas sus redes sociales que aparecerán en la descripción de este podcast. Y bueno, chicos, no se olviden de seguir a ArrobaFleesolBogotá, que son las redes sociales principales de la Fleesol aquí en Bogotá, Colombia. Gracias. Gracias.